La Sáquate Coluca y el trabajo de nuestro alcalde, el Dr. Francisco Salvador Iresi. Qué linda, qué linda luce mi ciudad, tan limpia y tan ordenada, con sus nuevos mercados construidos. Con sus calles, sus parques lucen tan bonitos, rescatan toda su historia, trabajo de nuestra alcaldía. Y Sáquate Coluca, y Sáquate Coluca, más que promesas se ven las obras. Y Sáquate Coluca, y Sáquate Coluca, hoy la alcaldía sí trabaja por ti. Y Sáquate Coluca, hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, su plaza cívica, mercados y parques, y más Sáquate Coluca. Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, con sus calles tan limpias, vivas, Sáquate Coluca. Por Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.